Ojalá que suceda así mi bromi para mi hermano porque si no, si no. Ocupo separarme de toda esa bola. ¿Qué pedo con todos estos vatos? Ya se la sabe mi cañón esta carrera o que ira, 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 ira. Están bien pegaditos. Quítense por el amor a dios. ¿Qué pedo con todos estos vatos? No sé si fue buena idea hacer eso. Ok, tercer lugar, tercer lugar, no hay bronca, no hay bronca. Pues sube algo, no mucho, pero pues sube algo. Oh, no, ya empezamos. Ah, ya empezamos. Esa parana es de estos pinches perros. ¿Qué pedo con esta carrera? Güey, como te arrebasan tan rápido estos pinches carros. Aquí no hay que volar. Ahí viene esto de la perda. Es que qué pedo con las pistas. Me quejaba de los de Mario Kart. Me quejaba de los de Mario Kart. No hay quejaba de los de Mario Kart. No hay quejaba. No hay quejaba de los de Mario Kart. No, es que esas pinches carreras Están de la verga Pinches pistas que pedo